Sé que tengo que pedir más de un perdón Otra vez por culpa de ese triste error Ya no sabes perdonar Se te olvida y con razón mi vida Si tú quieres empezamos con el sueño Nos dejamos de pasados y de miedos No me quiero imaginar que esto sea un final Mi vida, mi cielo No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser el que siempre dije ser Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil Perdonarme, hoy te pido que me dejes Demostrarte que se aprende de los fallos Yo sí que entiendo que te duela Que estés triste y te cueste perdonar Me arrepiento de esconderme en el silencio De quedarme con abrazos y te quiero Nunca fui valiente con los besos Nunca fui el que dijo lo más bello Es momento de perdonar De dejarnos de tanto hablar De olvidarnos de lo de atrás Y acercarnos un poquitito más No me culpes más, no mires atrás Debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser el que siempre dije ser Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil Perdonarme, hoy te pido que me dejes Demostrarte que se aprende de los fallos Y que entiendo que te duela, que estés triste Y te cueste perdonar No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil Perdonarme, hoy te pido que me dejes Demostrarte que se aprende de los fallos Si que entiendo que te duela, que estés triste Y te cueste perdonar Te cueste perdonar Te cueste perdonar